Aquí están escuchando completamente originales, es la bachata azteca, un ritmo nuevo y particular que está directamente relacionado a nuestro invitado de esta tarde, esta tarde noche en la carpa cirquera. Él se llama Gerardo Lárez, bienvenido a la carpa. ¡Hola Gerardo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo tú estás Gerardo? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Hablamos un poquito de este tema y también vamos a hablar un poquito más adelante acerca de tu ritmo. Has proyectado muy bien en el mercado colombiano, pero está promocionando este tema musical. Sí, estamos en esta promoción de este tema junto a los hermanos Medina. Quédate con él, es un tema que ellos ya hicieron éxito, pero ahora lo trajimos a lo que es la bachata azteca, como ustedes lo están escuchando ahí. ¿De dónde sale este ritmo de bachata azteca? Ya habías estado con nosotros y te lo habíamos preguntado, pero es necesario refrescar la memoria. Sí, bueno, bachata azteca es bachata 100% dominicana, por eso estoy radicando aquí en el país, porque aquí es donde se hace la verdadera bachata. ¿Eres mexicano, nací desde Sinaloa? Sí, por eso azteca. ¿En Sinaloa? No, 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 en Michoacán. Ah, en Sinaloa, no, 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 no. ¿Es de cero de que eres? No, no, es de Sinaloa. Entonces estamos haciendo esa mezcla, estoy trayendo instrumentos nuevos de la banda sinaloense, regional mexicana, a la bachata dominicana. Gerardo, ¿y por qué bachata? Siempre me ha gustado la bachata. ¿Cuál fue tu influencia? Nacé en México, nacé en Michoacán. ¿Qué relación tiene México la bachata Michoacán con nuestra bachata dominicana? Mira, no es que tenga mucha relación, pero a mí desde que escuché mi primera bachata, me gustó la bachata. ¿Cuál fue la primera que escuchaste? Guitarra de Dios Casado. ¡Guitarra! Exactamente. Ese tema fue el que me pegó, me llegó. Y fue un primo mío que exactamente llegó de Estados Unidos. Entonces, ahí se escucha mucho la bachata. ¡Bandante! Cuando él llega con ese tema, pues fue cuando yo empecé a escuchar bachata y ahí me metí. Y ahí fue cuando descubrí más bachateros, como Saquerés Ferreira, El Chaval, Kisco, todos ellos. Entonces, me metí más en la bachata y me gustó la bachata. Estás trabajando también en, no solamente, demostrar este ritmo de bachata esteca en República Dominicana. Me enteré que has recibido un premio en Colombia. ¡Uy, vea! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¿Cómo es eso también, entonces? Entonces, tiene bachata, que es Dominicana, Azteca-Mexicana, pero se está pegando en Colombia. ¡Jesús! Internacional. Gracias a Dios, pues la bachata azteca está sonando en todo lo que es Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Mi primer público puede ser República Dominicana, el segundo México-Colombia. Y bueno, pues nos han apoyado mucho con este tema. Quédate con él, que gracias a este tema, pues hemos ganado ese premio ya oficialmente en Núcleo Urbano Cali. Me imagino que tienes entonces en mente una especie de fusión de bachata azteca-cumbiosa. ¡Concorrido, concorrido! Bueno, tú esperas que muchas bachatas son producto de algunas cumbias. O de vallenato colombiano. Y vallenato también. Hay una cosa aquí en la bachata azteca que estamos trayendo temas que sonaron en su tiempo de compositores mexicanos. Ok. Y ahí se llama bachata azteca. Ok. Porque estamos exportando temas de... Fusión, ¿verdad? Exactamente. Fusión, ¿verdad? Fusión, ¿verdad? Ahora decidimos hacer... Este tema es de un compositor del Perú, pero ellos ya lo habían hecho en cumbia. Un éxito ahora, pues, en bachata azteca y pues ahí está. ¿Y cuáles son los próximos planes a seguir? ¿Qué tema? ¿Tienes ya pensado otro tema para lanzar? Oh, hay colaboración por allí trabajándose. Vienen muchas cosas buenas para este movimiento de bachata azteca. Ahora estamos trabajando en lo que es 100% en el álbum, porque este tema se desprende, al igual que mi segunda vida, y fue tan fácil, del álbum bachata azteca. ¿Por qué hicimos eso? Un prelanzamiento de esos tres temas, porque sabemos y recordando que cada quien es muy arraigado con su música, pues, quisimos probar, quisimos ver cuál era la reacción de la gente al escuchar trompetas, trombones, clarinetes, etcétera, instrumentos de viento en la bachata. Lo han aceptado muy bien, ahora ya vamos con el álbum, viene audiovisual. ¿Y featuring con algún bachatero dominicano? Eso sí. Quizá el remix de la canción, esa guitarra que te enamoró inicialmente, ¿no? Ya se está platicando. Y el del audiovisual, ¿viene también? Sí, viene, viene. Yo quiero hacer una pregunta muy... Yelida, ¿estás dispuesta a mostrar los senos en un video? Ya, ya lo mostré, tratado. Mira, quiero hacerte una pregunta muy seria, muy importante. ¿Eres soltero? ¿Eh? Que si eres soltero. Solterito, solterito, para que quiera... Estamos solteros 100%. Pero no, 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 no te creo. Yelida, contrólate. No, espérate, yo no le creo mucho porque él miró para abajo. Él no miró la cámara, él miró abajo. Ah, pero... Eso es una comunicación no visual. Sí, no verbal. ¿Tú me estás engañando a mí? No, yo jamás te voy a engañar a ti, Linda. Ah, pero eso es eso. No, no te engañas, no te preocupes. O sea que eres soltero, tú mejor te lo vas a caer muy envidioso. ¿Por qué todo el mundo me dice, pero fíjense, muchachos? No, no tiene el anillo puesto. Yo también, ¿no? Ay, el pueblo. Mira, Gerardo, gracias por habernos acompañado. Me encantan las cosas cuando son originales. Me encantan las cosas cuando son arriesgadas. Te auguro todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Igual que le hicimos la otra vez que nos visitaste. Y si hay algo más que le quieras decir al público de los dueños del circo, es tu público también. Adelante, ahí están las cámaras. Debo invitarlos a que, bueno, se suscriban a mi canal de YouTube, Gerardo Holares Oficial. Facebook también, Gerardo Holares Oficial. Glares Music en Instagram. Y pueden ahí seguir y escuchar este nuevo tema y todos mis temas de Machata Azteca en su plataforma favorita. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Paula. Gracias a ti. Por aceptarme aquí. Salve de la casa, salve de la casa. Yo te le manito. Salve de ese tiempo. No, no, no. Aquí estamos en ese día. Que espérate, yo estaba... Estabas atento al chisme, ¿verdad? De esta muchacha. A la próxima. Para la próxima. Trae tequila, ¿eh? Trae tequila. A nosotros traemos el tequila. No, Gellida es la única. No, Gellida es José Ángel Bebe. Yo no bebo ya. Desde cuando de ayer. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Gracias, Gerardo, por acompañarnos.